¡Suscríbete al canal! Esto era una fábrica antes. ¿Y ahora qué es? Una fábrica de ideas, ¿ok? Porque todos acá venimos a generar ideas. Es gratuita, es pública, es del Estado, o sea, es una oportunidad increíble para venir a estudiar. De hecho, cuando yo venía como en el Vox 4, fui como a preguntar, digo, ¿dónde firmo? Digo, ¿con dónde puedo conseguir información para anotarme? Porque no quería perder la oportunidad, porque esto está diseñado para todes y vos tampoco tendrías que perder la oportunidad, así que no pierdas la chance de poder conocer todas estas cosas que te estoy nombrando ahora. Aparte, uy, perdón, ¿eh? ¿Hola? Sí, ah, mamá, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Sí, no puedo hablar ahora, ¿sabes? Estoy con la gente a tele. Me están grabando. No, sí, bueno. No, no, llegué tranqui. Tranca, palanca, toque, roque. No te preocupes. Bueno, mamá, sí, te dejo. Chau. Sí, perdón, ¿eh? Madres. Bueno, me tuve que ir a cursar porque ya se me hizo re tarde. Nos vemos en el próximo video. Chau. Chau.